No oigo, nadie está hablando. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. A por favor. Pues sí, no, todo está bien. No, no, todo estaba bien. Nada más estaba haciendo unos ajustes aquí con el audio, unas configuraciones, por eso no hablaba. Bien, ¿cómo están este día ya finalizando la semana? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal este día de trabajo? ¿Cómo se encuentran? Cansado. Másicamente bien. Magnífico, como siempre. Cansado y con sueño. Cansado y con sueño. Sí, ya este día, ya vamos todos dando gracias, que ya llegó. Bueno, me alegra que ya estén por acá. Blanca, bienvenida. Marvin, Gustavo Marrenco, Mario Sagastume y Claudia Aguilar. Franklin Archila también, bienvenido. Este día ya es nuestra segunda sesión de la sección número dos, lo que viene a ser también unidad número dos. Ayer estábamos estudiando sobre las referencias relativas y las referencias absolutas. Vamos a dar un pequeño espacio, vamos a preparar el archivo para mientras, para pasar lista, es lo que los demás compañeros se nos van agregando. Y así poder dar inicio ya a la clase. Vamos a preparar el archivito. Para mientras, ¿alguien tiene algún comentario sobre lo que estuvimos estudiando el día de ayer? ¿Sobre las referencias relativas y las referencias absolutas? Yo la verdad que no entendí muy bien. Muy bien, entonces, este día vamos a hacer un breve repaso. Vamos a estar repasando en qué consiste cada una de ellas y lo mejor de todo es que vamos a estar realizando ejercicios. Y al estarlos haciendo, ya vamos a caer más bien en qué quiere decir cada una de ellas. Cuando vamos a aplicar una relativa y cuando vamos a trabajar con una absoluta. El otro detalle es que, de la absoluta, tenemos dos opciones más, a las cuales yo las catalogo mejor como las mixtas. Porque podemos bloquear una columna y también podemos bloquear una fila. Hasta el momento, el día de ayer, bloqueábamos toda una celda. Esa celda no se movía para ningún lado. Pero vamos a necesitar, en algunos casos, que una columna quede fija y las filas queden libres y viceversa. Bien, voy a pasar lista y más adelante lo voy a volver a hacer por los compañeros que se nos van a ir agregando. Primero Dios. Eber, Eber Antonio, Katherine Judith, Andy Ricardo, Roberto Gómez, Jonathan. Hola, presenta. Hola, hola. Hola, Roberto Gómez, presente. Hola, muy bien, bienvenidos. Melisa, un gusto. Desde por acá. Todos, me alegra verlos. Gracias. Muy bien, sé que algunos tienen problemitas, pero procuremos activarlo. Bien, vamos a pasar lista. Hoy es viernes 10. Gracias, Adrián, Jonathan Romero Sorto. Presente. Gracias, Adrián. Andy Ricardo Jiménez Chávez. Presente. Gracias, Andy. Presente. Gracias, Andy. Blanca Odalis Díaz Chávez, Díaz Guevara, perdón. Blanca Odalis Díaz Guevara, gracias. David Alexander Colorado Castillo. David. Bueno, esperemos que se nos pueda incorporar más adelantito. David Humberto Mencilla Padilla. David Humberto. Ever Antonio Cañas Alemán. Presente. Gracias, Ever. Franklin Emilio Arquila Martínez. Presente. Gracias, Franklin. Gabriel Jeremías Guido Tobar. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Presente. Gracias, Gustavo. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Vean que alguien me está escribiendo en el chat, por favor, me lo indican. Juan Francisco Salgado Rivas. Sí, presente. Gracias. Juan. Catherine Judith Orellana Martínez. Presente. Gracias, Katy. Luis Fernando Beltrán Estrada. Marilyn Janet Portillo Mejía. Mario René Menéndez. Presente. Gracias. Gracias. Jusue García Rodríguez. Buenas noches. Presente. Gracias, Martín. Melissa Ivette Castillo Villal. Presente. Gracias, Meli. Natán Cruz Morales. Natán. Presente. Gracias. Rafael David Prato González. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Gómez Guardado. Presente. Gracias. Muy bien. Perdón. Gracias, Roberto Antonio. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Si alguien de los que están presentes, no lo mencioné, ¿me puede indicar, por favor? Tal vez. Su nombre. Yo, Claudia. Claudia. Claudia Ibed Aguilar Recinos. Gracias, Claudia. Aquí ya le coloqué su asistencia. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Bien. Entonces, recapitulando un poco. ¿Qué es una referencia en Excel? Hola, hola. ¿A qué le llamamos referencia? ¿Así con nuestras propias palabras? ¿Es cuando se manda a llamar la información de una celda? Ajá. Cuando queremos conocer la información de una celda. Y esta celda la llamamos mediante las coordenadas de la columna y la fila. Muy bien. ¿Qué tipo de referencias tenemos? Las que hemos estudiado hasta el momento. Tenemos absolutas y relativas. Muy bien. Gracias, Daniel. ¿Cuáles son las relativas? Así, con sus propias palabras. ¿Cuándo pueden variar? ¿Cómo la ubicación? Ajá. Muy bien. La que no depende de la celda de origen. Les voy a compartir aquí pantallita. Me indican, por favor, si pueden visualizar la pantallita. ¿La pantallita? Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, aquí tenemos referencias relativas y absolutas. Era el tema que estábamos estudiando el día de ayer. Por defecto veíamos que las referencias en Excel son relativas. Y, por lo tanto, nosotros trabajábamos con ellos inconscientemente y no sabíamos que ellas eran relativas. Lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Ahora bien, las referencias absolutas significan que ubicación no cambiará por nada. Y se antepone, ¿por qué? Por el signo de dólar a la columna y a la fila. De manera que hemos colocado el signo de dólar a ambas, a la columna y a la fila. De este modo, esa celda no va a cambiar aunque nosotros copiemos la fórmula en otra celdita. Ahora bien, vámonos mejor ya al uso de las referencias en Excel para que se comprenda mejor esto. El objetivo de este día es que... Objetivo de la lección, uso de referencias en Excel. Las referencias relativas y absolutas nos facilitan el trabajo y nos permitirán ahorrar tiempo cuando utilicemos fórmulas y funciones. Entender qué son las referencias relativas y las referencias absolutas que utilizaremos en fórmulas y funciones suele ser difícil al principio. Así es que usted no se me sienta mal porque no comprendemos todavía muy bien qué quiere decir cada una de ellas, cómo y cuándo las vamos a aplicar, porque ahorita ya vamos a trabajar. Bien, aquí tenemos un ejemplo. En este caso tenemos una tablita pequeñita que se llama Producto, Cantidad y el Precio. Si gustan, abrimos un libro de Excel... Abrimos un libro de Excel... Y vamos a trabajar en una hoja en línea. Bien, aquí tenemos un ejemplo de Excel... Bien, aquí tenemos un ejemplo de Excel... Yo me voy a ubicar en la celda C2 y en ella voy a digitar producto. En la D2 voy a digitar cantidad. En la E2 voy a digitar precio. Y luego cantidad, cantidad, precio. Aunque aquí en lugar de cantidad, para no confundirnos, podemos colocarle total para saber qué es lo que vamos a estar calculando en esta columna. Bien, digitemos los productos. Tenemos pan, tenemos mantequilla y tenemos, bueno, tenemos queso. También por último, mermelada. En cantidad tenemos dos panes, una mantequilla, tres quesos y tres mermeladas. Ahora bien, el precio, si gusta, seleccionamos nuestro rango y le indicamos desde el inicio que eso va a tener el formato de contabilidad. Ahora digitamos el precio. Uno cincuenta, uno veinte y uno ochenta. Y el otro uno punto ocho. Y el otro uno punto ocho. Por último, vamos a colocarle los bordes a nuestra tabla. Y ahora terminamos. Al encabezado de los datos de nuestra tablita, también podemos colocarle un color de relleno. Usted coloque el color de relleno de su preferencia. ¡Gracias! 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 Hola, hola. ¿Terminamos? Sí, sí ya terminé. Ok, como aquí vamos a estar efectuando una función, una fórmula, un fórmula, que Entonces vamos a configurar estos datos también, estas celdas, para que ellas tengan el formato de contabilidad, porque aquí vamos a estar multiplicando el número de panes por el precio y vamos a tener un total, cuánto nos va a salir. Una vez ya tenemos contabilidad, entonces vamos a iniciar con la actividad. Me ubico en la celda en donde quiero obtener el resultado, en mi caso F3. Dígito el signo igual. Luego voy a hacer referencia a la primer celda, la cual tiene relación con las dos celdas que voy a estar operando. En este caso, ¿Quién sería mi referencia 1? D3. D3. Muy bien. ¿Qué operador voy a introducir? Multiplicación. Multiplicación. Muy bien, gracias. Introducimos el asterisco. Y ahora, ¿Quién es mi segunda referencia? D3. D3, ajá. D3. Excelente. En este caso, ¿Qué tipo de referencias estamos aplicando? Una relativa. Muy bien. Y por último, presionamos Enter. ¿Cuál fue el total? Tres dólares. Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer para agilizar mi trabajo, y ser un poco más rápido, lo que vamos a hacer es, miren, ubicarnos en el, en el puntito verde aquí de la celda. ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se notan por acá el puntito verde? Estamos algo ciegos ahí, que no lo vemos. Aquí. Aquí. Aquí donde estoy pasando el punterito, es un puntito en la esquina inferior derecha de mi celda. ¿Vean? Cuando yo ubico mi puntero sobre él, mi puntero cambia la forma y se pone una crucita negrita. Una vez tengo el cursor de esta forma, clic izquierdo y voy a arrastrar. ¿Ven? ¿Lo pudieron hacer? Sí. Entonces, ¿ven qué fácil es emplear la fórmula o la función? En un dado caso, trabajáramos con una función, aplicarla una vez. Y como lo demás va a ser repetitivo, entonces no hay necesidad que yo esté haciendo esto. Entonces, miren, lo voy a borrar y yo esté aquí igual, multiplicando esto. Ay, ¿dónde está? Por esto. Es como que lo estuviese haciendo a mano, prácticamente. Y por último, aquí. Y el, la última celda. Y ahí he efectuado esto, nosotros ya lo habíamos hecho e inconscientemente trabajábamos con la referencia relativa. ¿Por qué relativa? Porque, miren, yo solamente aplico la función, perdón, aplico la fórmula una vez. En este caso, selecciono mixto celda, el operador, y presiono Enter. Entonces, al arrastrarlo, al arrastrar la fórmula, la primer celda a la que hago referencia es la siguiente. Ella baja un escalón, va por escalón, escalón y escalón. Va bajando de forma uniforme. Entonces, una duda, ¿la absoluta es la que nosotros le damos Enter y la relativa es la que nosotros arrastramos? Nosotros la podemos, las dos, las podemos arrastrar. Ahora vamos con el otro ejercicio. La relativa es la que nosotros dejamos libre, dejamos que corra hacia abajo o hacia la derecha, según nuestras necesidades. En este caso, yo la estoy aplicando y la estoy haciendo hacia abajo. Entonces, ella va fila, fila, fila. Solo se va corriendo las filas. Vamos a ver. Vamos a tratar de invertir estos valores para ver si podemos emplear la relativa en columnas. Si no, haré otro ejercicio. Clic derecho, copiar. Y lo vamos a pegar más abajo. Y en pegado, ¿qué opción voy a colocar? Si quiero invertir un poco. Transponer. Transponer. Ok, gracias. Entonces, vamos a transponer los datos. Miren qué fácil es tú. Si gustan, lo hago primero para que comprendamos mejor una relativa en fila y una relativa en columna. ¿Por qué es en columna? Porque miren, aquí yo voy a estar trabajando con la columna D, columna E y columna F. Porque aquí tengo el pan, la mantequilla y el queso. Y en el ejemplo anterior, miren, yo voy a sacar todos mis resultados en filas de una misma columna. Entonces, la relativa la voy a aplicando hacia las filas hacia abajo. Y aquí lo voy a aplicar en columnas hacia la derecha. Vaya. Pero me van a ayudar. Igual, es lo primero que debo introducir para una fórmula o una función para emplearlo. Ahora, ¿qué celdas van a estar jugando en este caso para realizar la multiplicación? D10. D10, muy bien. Por? D9. D11. 11, muy bien. ¿Por qué? Porque en el encabezado tenemos el pan. ¿Cuántas unidades de pan? Tenemos 2. ¿Cómo es el pan? ¿Cuál es el precio? A 1.50. Entonces, el total de estas dos lo vamos a colocar en la de 12. Presiono Enter. Y me da 3. Ahora, para agilizar mi trabajo, simplemente, miren, me ubico sobre la celda y voy a buscar el puntito verde de relleno. Coloco el puntero sobre él, clic izquierdo y hasta que esté esa cruzita negrita, clic izquierdo y arrastro a mi derecha. En este caso, miren, hacia mi derecha están mis datos. Mantequilla. 1, una mantequilla por 1.20, al precio me da 1.20. 3 unidades de queso a 2 dólares me da 6. 3 mermeladas a 1.80 me da 5.40. Entonces, aquí he utilizado referencia relativa para realizar una multiplicación, pero en este caso, miren, en columnas, porque aquí llevo 1, 2, 3, 4. En el anterior, como mi cuadro está ordenado de otra forma, aplico referencia relativa para realizar una multiplicación, pero en este caso, en filas, miren. Aquí está la fila 3, la fila 4, la fila 5 y la fila 6. Hasta este momento, solo hemos realizado dos ejercicios de referencia relativa. Bueno, me voy a desplazar aquí a esta hojita de referencia. Ya aquí ya tengo unos ejercicios de relativa y de absolutas en filas y de absolutas en columnas. A estas dos son las que se les llama también referencias mixtas, pero esas las vamos a ver más adelante. Aunque esto me puede servir para otro ejercicio, pero lo vamos a dejar más adelante. Bien, en este caso tenemos esta tablita. Vamos a trabajar con esta primero. Miren, aquí yo tengo empleados, tengo mes, mes 1, mes 2 y tengo la media. ¿A qué equivale la media? ¿A qué función? Bueno, aquí queremos conocer el promedio. El promedio posiblemente de estos valores podrían ser ventas. Entonces, para calcular el promedio de las ventas de mi empleado 1, ¿cómo puedo hacer? La suma de la C5 más la D5 y luego multiplicado, no, dividido entre dos. Vaya, muy bien, lo podemos hacer de esa forma también. Igual. Entonces, para realizar una suma, porque aquí ya tenemos dos operaciones, vamos a abrir paréntesis, y entre paréntesis, yo voy a digitar, perdón, no voy a digitar, sino que voy a hacer referencia al valor de esta celda. Ahora, le voy a decir que es una suma. ¿Qué otro valor voy a sumar? El valor de la venta del mes 2 para el empleado 1. Bueno, ahí ya lo estoy sumando. Ahora me decían que es una división, ¿verdad? Entonces, introduzco el signo de división, en este caso la flequita. ¿Entre cuánto lo voy a dividir? Entre dos. Entre dos. Bien, porque son dos meses. Y digitamos el dos. Luego, cerramos lo que es paréntesis. Pero aquí me falta... Me falta un paréntesis. Me falta un paréntesis. Perfecto, gracias. Igual, lo voy a introducir aquí al inicio. Antes del primero, del que había puesto, voy a agregar uno más de apertura. Aquí está, ¿bien? Y ahora sí. Aquí, ya lo corregí. Abro dos paréntesis al inicio. Aquí tengo la primera operación. Entre paréntesis. Luego, ahí se va a efectuar la suma y me va a devolver un valor. Y ese valor me lo va a ir a dividir entre dos. Entonces, presionamos Enter. Esta es la media. Ahora bien, yo quiero conocer la media de todos mis vendedores. ¿Qué puedo hacer? Usar promedio. Igual promedio. Ajá. Lo puedo hacer igual promedio. Pero la idea sería agilizar nuestro trabajo. En la esquina de la esquina de la esquina de la esquina. Arrastra. Muy bien. Vamos a hacer el respectivo relleno de la fórmula que ya hemos empleado. Entonces, miren. Me voy al puntito verde y lo arrastramos. Y ahora sí. ¿Ven qué fácil se? Se relleno todo. Y veamos la última celda. Doble clic y vean las celdas que están relacionadas. En este caso, está haciendo referencia a quién. A la C11. ¿Quién es la C11? El valor número 8 de mi empleado 7. El D11 es la venta del mes 2 para el vendedor, para el empleado número 7. Entonces, vemos que nosotros simplemente introducimos la función. Perdón. En este caso, la fórmula una vez. Y como los demás datos se van a repetir, y yo quiero agilizar el tiempo, entonces lo hago una vez y luego arrastro. Porque si no, hago lo mismo. Igual, abro doble paréntesis. Esto más esto. Cierro el paréntesis. Ahora lo divido entre dos y cierro el paréntesis y presiono Enter. Lo puede ir haciendo, si es válido, pero la idea aquí es agilizar, dinamizar más nuestro trabajo aquí en Excel. ¿Se imaginan que tengamos mil empleados? Que nosotros tengamos que manejar esa gran base de datos. O con 100, con 50 que fueran. Vamos a ir uno por uno. Entonces, no, no lo vamos a trabajar de esa forma. Lo hacemos una vez y luego aplicamos el relleno. Y de esa forma, la fórmula se aplica. Y simplemente lo que se va a ir actualizando es la nueva posición de la fila. Como aquí era la fila 5, pero al arrastrarlo hacia abajo, se me pasa la fila 6. Entonces sería C6 de 9. Miren la fórmula. C6, perdón, D6. ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar estos. Mejor. ¿Pueden realizar esta tablita ustedes? Sí, ya la tengo. Vaya, ¿los demás? También me dio, pero me dio sin. Los resultados me dieron sin aproximar. Como digamos, el primero 7.5, 7.45. Ah. Segundo 9.25. Dale, o quitaron decimal. Ajá. Igual vaya. Si yo aquí le aumento un decimal. Miren, aquí en la cajita de número. Vean, tenemos los ceritos a la izquierda. Disminuir. A la derecha y a la izquierda. Aumentar decimales. Entonces, si usted tiene muchos, le disminuye o si tiene más, si quiere, si tiene poquitos y le quiere aumentar. Así. Ah, ok. Sí. Aquí es válido. Y así queremos, no queremos decimales, lo podemos ir disminuyendo. Vean. Y algo importante. Si queremos aplicar este formato de reducir decimales, debemos de tener marcado todo el rango. Porque si no, miren, en este caso, yo solo tenía marcada esta celda, le aumento y le quito. Y solo es a ella. Y los demás datos se mantienen. Entonces, lo voy a aumentar para que quede como los demás. Pueden realizar este ejercicio, por favor, esta tablita. Y practicar. Luego vamos a coger esta tablita. Y vamos a modificar unos valores para practicar la referencia absoluta. Me indican cuando ya todos la tengan. Yo ahorita tengo problemas porque el Excel en línea está dando un error. No me deja hacer ninguna operación. Incluso ya intenté sumar y siempre me da, me sale válido. No me deja multiplicar ni nada. Vaya. ¿Cree que nos podría compartir una pantallita para ver? Tal vez podemos ayudarle, no sé. Es que a mí me daba el mismo problema y solo tuve que actualizarlo. Y abrí un libro nuevo. Entonces, ya me dejó. No sé si le funcionaría igual. Ah, pues intenté. Ah, va. A la compañera. Voy a intentar hacer eso. Ok. 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 Gracias. Gracias. ¿Gatiel, cómo vamos? Hola, ingeniera. Todavía estoy haciendo. Muy bien. Todo bien, todo bien. Qué bueno. Gracias. Gracias. Si gustan, para que avancemos más rápido, estas notas, estas cantidades pueden variar. Ustedes las pueden poner aleatoriamente. No es necesario que sean estas. O si lo quieren hacer así para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien y que nos da el mismo resultado, está bien también. No hay problema. Porque así, al tener estos resultados, al verlos y compararlos, nos vamos a dar cuenta si hemos aplicado bien la referencia. Cuando estén listos, me lo pueden ir indicando. Para pasar al siguiente ejercicio. Yo listo. Yo también. Gracias. También. Perfecto. Gustavo, ¿cómo va? Sí. Ya casi. Muy bien. ¿Le está funcionando? Lo que le ha dicho a la compañera. Ahorita, ahorita, ahorita voy a ver. Estaba haciendo la tabla, pero no había sacado la media todavía. Ahorita lo voy a hacer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 No, no me funciona el mismo error, ¿verdad? No me deja hacer ninguna operación. ¿Qué pasa? Vaya, he habilitado la opción de compartir pantalla. ¿Cree que nos podría compartir su pantallita? Voy a dejar de compartir la mía. Bueno, si no, lo que podemos hacer, como la clase va a quedar grabada, tal vez después podría hacerlo. Una pregunta, y esa grabación es que, por ejemplo, la de ayer, ¿dónde se pueden encontrar? En la plataforma. Después del tema, hay una sección de video. Entonces, ahí van a estar apareciendo. Algunas ya están. Ah, va. Perfecto. Entonces, miren, como ya todos tenemos esta, esta tablita, la vamos a copiar y la vamos a pegar en una nueva hoja. Copiar, pegar. Ay, ay, ay. Yo solo copié, copié una celda, solo una celda tenía marcada. Copio todo. Y lo vamos a pegar en una hoja nueva. Ahora sí. Ahora vamos a modificar esta parte. En lugar de que sea empleados, estos van a ser alumnos. Y ahora sí. En lugar de que diga empleado 1, vamos a borrar eso y va a decir, empleado 1, perdón, en lugar de que diga empleado 1, vamos a decir, alumno. Alumno 1. Y siempre van a ser 7. Y van a ser 7. Y arrastramos hacia abajo. Repetimos el paso. Digitamos nada más el alumno 1. Y luego nos vamos al botoncito aquí de relleno, al verdecito. Clic izquierdo cuando está mi puntero sobre él y en la cruz negrita. Y arrastro. ¿Ven? Tengo ya 7 alumnos. Hola, hola, David. ¿Está bien? Lo esperamos mañana. Así puede estar aquí escuchándonos también. ¿Está bien? Manténgase. Bien. Entonces, como ya tenemos. Habrá clases mañana. ¿Hola, hola? Perdón. Habrá clases mañana. Perdón. Gracias por la corrección. Sabía yo. Ya la corrección. Uy, yo ya me estaba mentalizando que tenía que venir mañana. No, David. Gracias, gracias. Vamos a ver el lunes. El lunes. Vaya. Ahora, en lugar de mes uno, vamos a digitar nota uno. Ya no se asusten. La otra sería nota dos. Y este sería nota tres. ¿Bien? Lo tenemos. Y ahora sí, miren estas cantidades. Ya aparecen. 8.9. 9 ya tienen forma de notas. Pues ya no vamos a modificar esa parte. Solamente vamos a quitar esto. De aquí porque, para no confundirnos. Y si gustan, podemos copiar una, un rango de celdas de notas para la nota tres. Para avanzar, copiar y pegar. Estamos hasta aquí bien todos. Ya sé qué error le puede estar dando a Gustavo. Creo que él estaba usando los puntos y no las comas en los números. Porque a mí me acaba de pasar y se una con puntos y me dio error. Sí, 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 eso ahí va a depender de nuestro Excel como esté configurado. Voy a probar ahorita con... Pruebe, pruebe, pruebe. Voy a probar con comas. A ver si así... Eso podría ser. Me funciona. Por eso no le está dando el resultado. Y la función, la fórmula la he aplicado bien, pero el punto es el detalle. Sí. En lugar de que sea 8.9, sería 8,9. Miren, ¿cómo podemos saber si es el punto o la coma? Igual, suma y... No, 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 olviden. Esa es para otra cosa lo que les iba a decir. No dije nada. Bueno, entonces... Lo que vamos a hacer aquí es insertar otra columna. Me ubico sobre... Miren, me ubiqué en la columna de nota 2. Y hice clic en insertar. Y voy a hacer lo mismo en nota 3. Me ubico sobre la columna. Hago clic en H y luego me voy... Miren, esto está en inicio, en el grupo de celdas. Y en insertar, doy clic de un solo. Y ya me insertó otra columna. Y la nota 1 en este caso va a valer el 25%. La nota 2 va a valer también el 25%. Digitamos el número 25 y digitamos el signo de porcentaje. Y la nota 3 va a costar el 50%. Y por último, bordeamos esa parte. cesit3. Digitamos, bordeamos la pregunta. Y la nota 3 va a expir al 50% de los navegadores. Y la nota 3 va a valer también el 25% de lasànías. Y la nota 3 va a mido. Y la nota 3 va a Senado. Y la nota 3 va a correr, y va a haber más burla. Y la nota 3 va a ser de casos de mis direcORDFE. Vamos siguiendo, miren, ya piqué un color de relleno a los encabezados, un color de relleno donde vamos a estar calculando lo que es el 25% de 8.9. Él se sacó 8.9, pero ese 8.9 equivale al 25%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual. Marco, hago referencia a la celda que contiene la nota 1. Luego le voy a decir por. Y en este caso, miren, voy a marcar directamente la celda donde yo tengo el 25%. Y por último, presiono Enter. ¿A cuánto equivale ese 8.9 si la actividad valía el 25%? A 2,20 puntitos. 2,2 puntos. Eso es lo que yo me he sacado. Ahora, si yo aplico el relleno, ¿qué va a pasar? Miren qué valores me da. ¿Será correcto esto? No, porque se está moviendo en la celda F3. Se está moviendo. Hay que fijarla. Hay que fijarla. Miren, me ubiqué en la fila, en la celda F5 para ver las referencias. Miren, me está tomando el 9.5. Ahí sí va haciendo bien el desglose. Él va bajando de forma ordenada. Pero en donde está el error es aquí en la F4. Miren a quién me está marcando. Al 2.2, que fue el valor que ya Excel me ha devuelto. Entonces, ¿quién debería estar anclada? El 25%. El 25%. Entonces, borramos esto. Lo borramos. Seleccionamos todo y presionamos Delete. Y voy a modificar mi formulita. Me ubico antes del F3. Entonces, ¿con qué tecla puedo bloquear, activar referencia absoluta? F4. F4. Muy bien. La presiono una vez. Y vean, rapidito me pone los dos signos de dólar. Y presiono Enter. Me dio 2.2. Sí, correcto. Eso está bien. Ahora veamos si en realidad esto está bien. Miren. El 8 del alumno 7 se está multiplicando, ¿por quién? Por el 25%. Él ha venido en orden. Vean, aquí era. El 8-9 era la celda E4. Conforme él fue bajando, la celda era la E5. Luego seguía la E6, la E7 y la E8 y la E9. Pero la que nunca se movió fue la del 25%. Ahora bien, hagan esta otra con referencia relativa. Este, dijo que era F4, ¿verdad? O sea, era la tecla F4 del teclado. Sí, la F4, la de funciones. Porque no me está, no va a estar funcionando. Ah. Igual a mí no me funciona. Hay otra tecla que se llama FN. FN y ahí el F4. FN, presione FN, la tecla FN no la suelte y luego F4. Se mueve. ¿Es normal? No. O sea, tenés que poner, o sea, cuando selecciones, donde está el 25%, dale clic a donde está tu celda y ahí dale F4. Funciona. Funciona. Y te tienen que salir los signos de dólar. Y si no, mire, si no nos funciona, si nos está costando un poquito sacar la, la, aquí no la tengo ya. A ver si no podría sacar. No me da la desconfianza. No, porque sí, intento, intento darle así como me dicen, FN y presionando F4, pero me mueve la, la. Sí, es depende del, del tecla. Pero no los presionas los dos al mismo tiempo. Ah, eso sí, presione F1, no lo suelte y luego F4. Ajá, o sea, tenés que tener presionado el FN, pero el F4 solo una vez. Ajá, una vez. No es lo mismo. Ajá. ¿Por qué supuestamente nuestra configuración? Nota curiosa, únicamente las laptops tienen la tecla FN porque eso controla las funciones de la laptop de F1 a F12. Así que ese es el detalle. Básicamente, si quieren, si quieren usar la tecla F6 en lugar de que subir o bajar volumen, ahí tienen que poner FN más F6, por ejemplo. Eso es. Vaya, el otro detalle para no estancarnos aquí con la función y quererlo sacar, digite el signo de dólar antes de la columna y el signo de dólar antes de la fila. Y así ya le va a dar el resultado. Vaya, les mencionaba, realicen esto de forma relativa y ya vamos a revisarlo. Quiero que calculen el 25% de la nota 2, pero en este caso usando referencias relativas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Alguien tiene una idea para que lo hagamos juntos? La nota del alumno 1 por el 0.25. La nota ya la tengo por el 0.25. El mío sería el 0.25. Ustedes precaten de colocar la coma si están trabajando con comita. Y vean, me ha dado. Y en este caso sí la puede arrastrar. En este caso se puede arrastrar. Solo le quería agradecer a la compañera que Cabal, le quería decir que se le fundió porque Cabal, la coma era en el punto. Ya me funcionó. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias compañera. Bueno, ya ven, aquí estamos apoyándonos entre todos. Eso es lo bueno de este equipo. Vaya, el otro detalle. Aquí la importancia de referencia relativa y referencia relativa, acá, y referencia absoluta, que es dinamizar. Por ejemplo, el maestro de repente tal vez se equivocó y él no quiso escribir el 25%. Y a lo mejor la actividad 1 cuesta el 50%. Entonces, él va a modificar ese 25% y le va a colocar 50%. Miren. Miren. ¿Qué pasó? Ya hace el cambio automático. No cambia todo. Exacto. Se actualiza todo porque hemos trabajado con referencias a las celdas. Miren. A la E4 y a la F3. O sea, que es muy fácil absolutas, pues, dinamizando. Ajá, para dinamizar, correcto. Miren, ahora vamos al otro. El maestro aquí también no era el 25%, sino que posiblemente también el 50%. Lo cambiamos. ¿Y qué pasa? No cambia nada. No cambió nada porque eso está hecho de forma manual prácticamente. Él multiplicó 6 por 1.5. No lo podía seleccionar directamente aquí y aplicar referencias relativas porque él se le iba a ir corriendo. Esto iba a pasar. Vean. Esto por esto. Repasando. Ah, me da 3. Y está bueno. Ese es el único que me va a dar. Que me va a dar bien el resultado. Lo demás ya no. Porque él va a ir bajando. Una arriba, depende de la posición. Así va a ir bajando. Tengámoslo en cuenta. Entonces, si yo quiero dinamizar esto, ¿cómo haría? Usando relativa. No, absoluta. Absoluta. G4 por H3 y H3 fijo. Muy bien. G4 por H3. Pero como lo quiero fijo. 3. Y luego, signo de dólar y la fila. Aquí lo hice. ¿Cuánto la H? Sí. H, signo de dólar y la fila 3. Vean. Ya me las marcó. Me está diciendo, a estas celdas estás haciendo referencia. ¿Estamos bien? Yo las veo. Ah, sí, Excel. Estamos bien. Vamos. Y me da 3. Y aplico el relleno. ¿Ven? Ahora ustedes calculen el 50% de qué forma les sale más fácil. ¿Qué bonito es Excel cuando se entiende? ¿Mande? ¿Qué bonito es Excel cuando se entiende? Ajá, exacto. Es lindo. Nos ayuda bastante. Y esto nos va a ayudar para el resto del curso. Cuando estemos trabajando ya con funciones. Al principio es un poquito confuso. Lo sentimos difícil. Pero ya una vez le agarramos. Ay, Dios. No nos pararon en Excel con las referencias. ¿Lo pudieron hacer? Excelente. Sí. Excelente. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer este otro ejercicio. ¿Vale? Miren. Tenemos productos, precios y precio final. Lo desarrollamos. ¿Cómo puedo hacer para calcular el precio final? O sea, que yo tengo el precio. Y aquí me está diciendo que debo de obtener una ganancia del 25%. ¿Una ganancia del 25% o del 125%? Ay, 125. Sí, sí. El del 125%. Entonces. Lo multiplico. Ajá. Vamos a ver. Por el 125%. ¿Y de qué forma? ¿Qué referencia? Igual K5 por G5. Igual. Y tendría que ser absoluta para que. J5, ¿verdad? Ay, perdón. J5 por G5. Ajá. Muy bien. Entonces, esta es absoluta. Entonces, la voy a identificar. La bloqueo. Y ahora sí, miren. Gracias. Ahí está. ¿Ven qué fácil? Vemos aquí, se está multiplicando el 75 por el 125%. Y obtenemos el resultado. Bueno, técnicamente sí sería 25% de ganancia. Sí, porque si es el 125, tuviera que hacer el doble. O sea, tuviera que hacer como. Ajá, más del doble. Ajá. Cinco cuartos más. O sea, entonces sí es el 25. No es el 125. Ajá. Es que si se pusiera, sí, porque si se pusiera nada más 25% pasaría igual que las notas. Que nada más daría como, no sé, como, eh, 20, creo. Sí, un cuarto sería. Un cuarto de precio inicial. Están sacando solo la ganancia. Y aquí quieres saber a cuánto tienes que vender el producto para tener un 125% de ganancia. No, el 25%. El 25. Lo que pasa que. Sí, la ganancia al final sería 25% porque recuperas el 100% y ganaste 25. Pero para saber eso, para saber el precio, tenés que multiplicarlo por 125. Sí, el problema es que aquí está el 125 porque el porcentaje va a ser 100. Por eso es que le impuesto 125 para que le dé el 25%. Y aquí tenemos esto multiplicado por el 125%. Bueno, hagámoslo, hagamos el otro. En este caso, de 1.25%. ¿Cómo podemos hacer aquí? 3% es 1.25. Miren, es prácticamente lo mismo, nada más que en otra posición, de otra forma, la tabla. Son cinco productos, los mismos precios, nada más que aquí están invertidos. Ya se fijaron, ¿cómo aplicaríamos esto? Igual. ¿Estás poniendo? 5. Igual. P5. P5. ¿Por? Por M5. M5, ¿Quién es relativa, perdón, quién es absoluta en este caso? M5. ¿Cómo? ¿O cómo la desarrollamos? Con F4. Bloqueando con, ajá. Con F4. ¿A quién bloqueamos? M5. 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 ¿Así? Sí. Vale. Ahora, yo voy a hacer el relleno hacia mi derecha. Miren. ¿Estamos bien? Está bien marcado, se está multiplicando lo que nosotros necesitamos que se multiplique, que esté operando. Sí. Sí, ¿verdad? Miren. El P5, ¿por quién? Por el M5. Vamos al O. El Q5, ¿por quién? Por M5. Y vemos que se ha desplazado de forma correcta en todos nuestros datos. Siempre los verificamos. Aquí, ¿no? El 1.25 por el 86. Excelente, chicos. Bueno, les voy a compartir este archivo para que ustedes puedan practicar. Y aquí vamos a trabajar en esta planilla. Miren. El empleado 1, su sueldo base. Vamos a calcular el 3.25. ¿A qué corresponde el 3.25? En esta tablita están los datos. Miren. El 3.25 corresponde al IS. La renta corresponde al 10%. El AFP, para este ejemplo, es del 6.25%. Vamos a calcular esto. ¿Me parece? Eso va a quedar como tarea. Eso va a quedar como tarea. Y aquí también esta otra. La tabla de multiplicar. ¿1 por 1? ¿1 por 1? Lo vamos a sacar nosotros. 1 por 1. 1 por 2. 1 por 3. 1 por 4. Luego, 2 por 1, 2. 2 por 2. Y así. Ahí lo van a hacer ustedes. Y van a ver de qué forma lo van a hacer. ¿A dónde? Perdón, ingeniero. ¿A dónde lo va a mandar? Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ok. Yo no estoy en ese grupo, creo. Bueno, se lo voy a mandar aquí. Pero en el correo que usted recibió, ahí hay un enlace. Ah, ok. Y ahí se puede unir también. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a guardar esto y se lo voy a compartir. Tiene en el chat copié el enlace para que se pueda asumir al grupo de WhatsApp. Gracias, man. Ah, sí, sí, aquí está. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí y me sale más práctico mandárselos al grupo de WhatsApp. Ahorita ya nos pasamos unos minutitos. Claro que sí, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una feliz noche, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Por favor, trabajen en el laboratorio de esta clase. En esta clase tenemos un laboratorio de referencias relativas y absolutas. Bueno, el fin de semana para que lo puedan hacer. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, antes no sé si ya se retiraron, pero la lista. Ronaldo Wilberto. Sí, o yo se me largó una llamada ya saliendo del trabajo. Sorry. Vaya, Ricardo Ernesto Rosales. Ricardo Ernesto Lainez. Gracias, ingeniero. Rafael, Rafael David Prato. Marilyn Janet. Luis Fernando Beltrán. Jorge Alejandro Sánchez. Bueno, los demás. Gadiel. Gadiel, por aquí estaba, ¿verdad? Bueno, lo voy a verificar. Yo le quería comentar acerca de este curso con mi asistencia. Yo en empresa acepté el curso porque... Bueno, en el chat me lo puedo escribir. Ah, ok. Bueno, bueno. Nos vemos en el grupo. Ahí en el WhatsApp me puede escribir el personal ahí. Bueno, nos vemos. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.